Así es, José Morales está desde muy temprano en los exteriores. Adelante José, cuéntanos las novedades que se registran en esa hora. Gracias compañeros, amigos televidentes, excelente mañana, sí, con la bendición de Dios una vez más en sus pantallas. Nosotros a esta hora de la mañana nos encontramos desde el noroeste de Guayaquil, la calle, la avenida Casuarina, conocida como la entrada de la 8. En este punto, miembros de la Policía Nacional están desplegados en un amplio operativo que incluye presencia de policías, presencia de agentes metropolitanos, porque se está realizando un control al comercio informal a lo largo de esta avenida. Ya desde muy temprano se encuentran los uniformados ejecutando esta operación en la que han incluso retirado a varios comerciantes. De hecho, pudimos observar como también la mercancía, la mercadería de algunos comerciantes fue retirada por parte de los agentes metropolitanos. Fue incautada esta mercadería. De hecho, también por parte de la Policía Nacional se procedió a incautar cierta mercadería considerada como parte de contrabando, básicamente cigarrillos, cigarrillos que se expenden en esta zona, en este sector, y que habrían ingresado al país en forma irregular, por lo tanto son considerados de contrabando. Y por ello la policía procedió al retiro de esta mercadería. Por su parte, los agentes metropolitanos también realizando el retiro de otro tipo de elementos que son utilizados por quienes realizan el trabajo informal en este sector. Vemos, de hecho, aquí hay mesas, vitrinas, que forman parte de quienes diariamente ya a estas horas de la madrugada se encontraban trabajando, elaborando desde la conocida entrada de la 8, atendiendo a sus clientes, sobre todo personas que a esta hora de la mañana salen hasta sus lugares de trabajo. Y eran ellos quienes se apostaban aquí, hacia un costado de la vereda, en plena avenida Casuarina, para desayunar, para degustar cualquiera de los productos que aquí vendían, así también como quienes realizaban hasta, o montaban hasta una especie de bazar, en plena entrada de la 8, todo eso está siendo retirado en estos instantes, todo eso es parte del operativo que los agentes de la madrugada de hoy proceden a retirar. Como indicábamos, esto es un trabajo encaminado a combatir la informalidad que viene operando, que trabajan desde la avenida Casuarina todos los días, y con esto se busca también combatir a esa delincuencia que está aprovechando la presencia de los comerciantes informales para extorsionarlos, para exigirles dinero a cambio de evitar realizar algún tipo de atentado en contra de ellos, realizar acciones violentas en contra de quienes se apostaban todos los días en estos alrededores a lo largo de la avenida Casuarina, la conocida entrada de la 8, a ejecutar sus labores, a trabajar, a ganarse el pan de cada día, pero de manera informal, y eso hace que hoy los miembros de la policía, junto con agentes metropolitanos, se ubiquen en este punto, dando paso al operativo encaminado a evitar ese trabajo, esa tarea. Observen, todo esto, lo que estamos observando, normalmente era utilizado por el comercio informal. Este espacio ni siquiera había como parquear, porque aquí se desplegaban mesas, sillas, vitrinas, como parte de ese trabajo que todos los días se venía desarrollando por parte de los informales en este sector. Pero aparte de aquello también, existen postes de alumbrado público, sobre todo los metálicos, donde se detectó que muchos comerciantes habían procedido a destruir o a dañar los cables para prenderse, para agarrarse de esas líneas y tener energía en sus locales. Más adelante les estamos mostrando, sí, por acá, para que ustedes puedan observar, para que ustedes puedan conocer de cerca lo que estoy refiriendo. Aquí, en este punto, miren, aquí, por ejemplo, la presencia de los cables que en su momento fueron destruidos para acoplar estas extensiones, como podemos observar. Esto es parte del trabajo que la mañana de hoy los agentes de la Policía Nacional han ejecutado, evitando que continúen robando la energía, la energía eléctrica, a través de estos postes, evitando que se desarrolle ese trabajo informal y que a partir de ese trabajo informal también se dé paso al desarrollo de otras actividades, como es las extorsiones, que según la información, según las denuncias, todos los días se vienen ejecutando en este espacio. Los comerciantes informales son básicamente las víctimas principales de ese comercio o de esa extorsión que opera en sectores como la entrada de la 8. Es allí donde la Policía Nacional, los agentes metropolitanos procuraron esta madrugada operar, trabajar en forma coordinada para combatir estas acciones. De lado y lado de la avenida Casuarina hay ese despliegue uniformado en busca de retirar a los informales que a esta hora ya estaban copando la avenida Casuarina, la famosa entrada de la 8, obviamente para trabajar, para ofrecer sus productos, para entregar a quienes diariamente utilizan esta ruta, esta avenida, algún desayuno, algún producto, de hecho había hasta bazares, como les he manifestado, bazares en plena vía pública, en plena vereda, robando la energía pública, robando la luz para iluminar sus negocios, para iluminar sus locales. Y es allí donde los miembros de la Policía Nacional llegaron y procedieron. Este es el inicio, según lo que se nos ha manifestado, este es el inicio de ese combate a la informalidad, a ese retiro de informales que vienen trabajando en esta zona, en esta ruta, básicamente. Es el detalle de lo que se está generando a esta hora de la mañana, de lo que podemos apreciar por acá, la presencia del Coronel Santa María. ¿Cómo está, Coronel? Buen día, bienvenido. Nos indicaban, este es el inicio del combate a la informalidad en la avenida Casuarina. Sí, este es el primer plan que vamos a desarrollar como Policía Nacional. Zona libre de extorsión, pero necesitamos generar orden. Aquí todos los informales que existen aquí, de lado y lado, miren lo que comercializan. Comercializan pipas, que es para el consumo de sustancias de estupefacientes. Esto se les encuentra a estos expendedores informales. Gran cantidad de cigarrillos de contrabando les hemos decomisado el día de hoy a estos vendedores informales. Sustancias de estupefacientes que expenden aquí como que fuera a vender chicles, venden sustancias. Entonces, esa informalidad, esa ilegalidad es la que genera desorden y ese desorden se convierte en inseguridad. Ahora, entendemos que también esa informalidad ha dado paso a la generación de grupos de extorsionadores en esta zona. Efectivamente, es por eso que vamos a declararle zona libre de extorsión y vamos a trabajar conjuntamente con el municipio, con Fuerzas Armadas, que nosotros hemos realizado ya las actividades previas de identificación para que estas unidades cumplan con su rol. Tenemos a Justicia y Vigilancia levantando los kioscos, tenemos a Obras Públicas que van a poner los jersey en la mitad de la vía para que no pasen de un lado al otro y generar orden. La Agencia Municipal de Tránsito va a poner señalética horizontal, vertical, Segura P va a reforzar con cámaras de videovigilancia aquí. Entonces, el trabajo es integral. El trabajo no solamente es de venir un día y ya. Va a haber un trabajo sostenido para que exista seguridad y exista orden en este sector, que es el cuello de botella. Porque la informalidad, aquí se forma una gran cantidad de tránsito estancado, que lo que hace es dificultar la convivencia diaria de los ciudadanos aquí. Coronel, a partir de este momento también habrá presencia constante uniformado. Efectivamente, existíamos, tuvimos un plan de sociabilización con todos los locales, que ya esa etapa pasó. Entonces, hoy vamos netamente ya a hacer la intervención y a generar este orden. Normalmente aquí ni siquiera se podía parquear como está esta camioneta por la presencia de informales. Exactamente, por eso es de que ya vamos a generar orden ahora. Ahora, ¿toda la mercadería ha sido decomisada o solo una parte? No, no. Todo lo que vamos encontrando en este momento está siendo decomisado. ¿Ellos pueden acceder a recuperar esa mercadería? Justamente, el procedimiento de justicia y vigilancia tiene un procedimiento para recuperar, pues eso lo van a hacer. Perfecto. Muchísimas gracias al Coronel Santa María con quien hemos dialogado la mañana de hoy. Ustedes lo acaban de escuchar. Este es el inicio, sí, aquí, al pie de la vía perimetral. El inicio de la avenida Casuarina. Desde aquí arrancan con este trabajo, combatiendo la informalidad que se ubica a lo largo de la avenida Casuarina. Llegando incluso hasta Monte Sinaí. Si se hace un recorrido es posible observar como a lo largo de esta vía existe esa informalidad. Y eso, como lo ha manifestado el mismo Coronel Santa María, ha dado paso, ha generado la existencia de grupos de extorsionadores que tenían por costumbre operar en esta zona. A los mismos comerciantes informales los extorsionaban. Les ofrecían seguridad a cambio de ciertas cantidades, ojo, que no era opcional, era una obligación. Pagas o pagas. Y el que no paga era sometido a torturas, acciones delictivas. Los comercios, que sí son formales, también se veían sometidos a la existencia de estas extorsiones que venían operando a lo largo de la avenida Casuarina. Es allí donde se genera esta acción por parte de los uniformados, quienes ya desde la madrugada de hoy, desde la madrugada de este jueves, empiezan a tomarse la avenida Casuarina. Compañeros, amigos, es el detalle de la noticia que se genera en estos instantes, en vivo y en directo desde la avenida Casuarina, conocida como Entrada de la 8. Vamos a observar los titulares que tenemos preparados para el día de hoy.